Y hola gente como estan? Estamos en el nuevo video para el canal El dia de hoy estaremos en nuestra segunda parte de Buscando Lugares Secretos en Brookhaven que en total seria 3 partes porque no vamos a tener tantas series aqui en el canal asi que pero bueno Creo que la parte 3 me voy a dar super un poquitito pero me voy a dar mucho porque en realidad no hay tantos lugares secretos, algunos no son tan secretos pero iguales asi que bueno chicos vamos a comenzar con el video bueno el primer lugar se encontraría en un lugar que yo acabo de descubrir en el video que se haría por aca que no encuentro o es que y para ya vamos a sacar la nueva bicicleta que acaba en el mouse y vamos a que esta ah vamos a sacar la nueva bicicleta y cambiamos el color que no me gusta y ven algo esta oscuro como la de yacu lo cambiamos aca vamos a ir vamos a ir como dije no van a ser tan secretos como dije no van a ser tan secretos algunos son de anabote que sacaron no son tan secretos que digamos aqui tenemos el primero aqui tenemos el primero que aqui tenemos el primero que seria este ehhhh por ejemplo el punto de cada cam. si te haga tengo que hacer más de miedo a esto. Vamos con el segundo. El segundo ciclo que hay ya está de autos a una cuenta que es parada porque eso queda muy algo así. Bueno, chicos, en la cima no queda tan lejos. Queda... Dos. El chiste aquí es que te tienes que meter a apagar esas cosas. Tienes que apagar una, dos, tres. Listo. Ahora tienes que... Tienes que para acá que abrirá clases. No sé. Se cogen las cajas. No. Se cogen las cajas. Ok, tenemos que ir acá. Perdón. Saludos. Ahí tenemos la guayra de los criminales, chicos. Como podemos ver, es decir, luego de los criminales, ya que si nos vamos a trabajos, podemos ver que puedes obtener el trabajo de criminales. Y aparte, porque tiene el mismo logo, mírenlo acá y comprevenlo allá. Bueno, chicos, ahora seguimos con el tercero y último. Esto lo acabo de descubrir. No sé si vio un bobo. Pero para esto tenemos que sacar una... una casa. Pero esto tenemos que sacar una... No. Los apartamentos no. 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 Ahora tenemos que sacar esta... Esta casa de embrujada. Esta. Eh... De seguro que muchos ya lo saben. No sé. Es que yo acabo de descubrir... O descubrí hace un minuto. Literal, yo acabo de descubrir hace un minuto. No. Yo lo compré. No, no lo he comprado. Ahora, pues bueno, chicos. Para esto voy a poner yo blanco porque... Obviamente no lo voy a ver así. Así que... Lo único que me gusta de fondo es que... Los teléfonos están dañados. Están dañados. Bien, pues bueno, chicos. Eh... Eso es lo que hace acá. Pues yo dije que... Que tal vez algunos de los supieran. O sea, no. Aquí hay algo así. Son muchos acá. Porque este está... Tiene un poco... Tiene muchos bugs. Tiene... Está... Está... Un poco buggeado. Así que, pues bueno, chicos. Y, pues bueno, chicos. Hasta aquí vamos a ir llegando en el video... De... Oh, acá me puedo meter. Acá me puedo meter. Acá me puedo meter. Y, pues bueno, chicos. Hasta aquí vamos a ir dejando el video del día de hoy. Si te gusta no puedes dejar su like. Y, pues bueno, tú subes un alfaitón. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.